Estuvo Roberto Felicio, representante de la Central Única de Trabajadores de Brasil, hizo un saludo, expresó su adhesión a la CTA y a la lucha histórica que nos une. Estuvo Martín Sabatella, el plenario por aclamación, aprobó todo lo actuado en relación con la ley de medios, creemos que es una victoria del campo popular. Y después estuvimos debatiendo acerca de la realidad de la clase trabajada en esta etapa, profundizar la lucha contra el trabajo en negro. Recibimos el apoyo del plenario a todo lo actuado en el plenario en el ámbito tripartito, en el Ministerio de Trabajo, empresarios, centrales, sindicales. El aval a la organización que se propone de una federación de trabajadores del sector rural y la lucha por una nueva ley de tenencia de tierra para que los trabajadores pequeños del campo puedan permanecer en sus tierras para que no sean despojados y desalojados. Se avanzó también en la necesidad de formular una organización en todo el país de las trabajadoras de casas particulares. Acá ya hay tres sindicatos dentro de la CTA del sector, se va a constituir una federación. Y por último se ratificó el 1 de mayo como fecha del Congreso Nacional de la CTA. Vamos a ir a un proceso electoral. Ese proceso electoral, si hay fallo de la Corte Suprema, se va a enmarcar dentro de lo que establezca la Corte Suprema de Justicia. Queremos ser respetuosos de lo que establezca la ley, pero queremos democracia interna. Y en ese sentido la CTA ratifica la continuidad de su conducción y de su mandato histórico. Vamos a defender la inscripción gremial de la central. Vamos a reivindicar la historia de esta CTA. Vamos a reformar su estatuto para incorporar las minorías. Vamos a incorporar un código de ética sindical. Los principios que tiene que respetar un dirigente sindical para tener la posibilidad de expresar legítimamente la demanda de los trabajadores. Y por último ese Congreso el 1 de mayo va a elegir la Junta Electoral que va a convocar a una elección que para nosotros va a ser muy importante porque va a significar cerrar esta herida abierta que dejó el proceso electoral inconcluso a partir del fraude del sector de Micheri que hoy se fuga otra vez porque dice que va a convocar elecciones independientemente de lo que diga la justicia, independientemente de lo que diga el Ministerio de Trabajo. Es decir, una nueva truchada a todas las que ya sumó desde que hizo fraude. Los dichos de Micheri planteando que la Presidenta tiene que echar a todos los ministros y después echarse a ella misma, que están en la misma línea de lo que dijo Luis Barrio Nuevo. Una nueva y lamentable coincidencia entre Micheri y Barrio Nuevo que bueno, muestran cómo en la práctica quienes se oponen a este gobierno terminan expresando los deseos y los mandamientos de los grupos de poder dominantes. Seguramente que muy feliz Manieto, seguramente que muy felices los dueños de la sociedad rural.